Bueno, Piedra, Plomo y Candela. La verdad que ha sido un segmento que he disfrutado muchísimo. Ayer su yerno, por cierto, me decía que después de ver la última entrevista que hicimos, que por eso nunca usted estuvo en Globovisión. Eso es verdad. Pues sí, se parece a eso. Yo te voy a ser sincero para entrar en temas polémicos. A mí me sorprendió mucho que inauguraras tu programa tan bien intencionado, para decir lo más neutro que pueda decir, con mito, y pusieran de figura estelar a quien, por cierto, tuvo muchas visitas, pero para nosotros es un personaje de lo más oscuro de nuestra historia, de los medios y de la política, porque la gente conoce poco a tu invitado estrella, Alberto Federico Ravel. Él era, él era, felizmente ya no es, el que armaba la oposición. Puede ser que me atribuyan que le atribuyo una demasiada importancia, pero era el único medio que resistió los años de la más fuerte de la dictadura chavista y la inauguración de la madurista, y vemos que siempre había la escogencia de Globovisión de quién iba a dirigir esa oposición conveniente y cómplice y cabrona de Chávez y del Chavismo. No, pero usted no se equivoca, y en lo que sí se equivoca, querido señor Franceschi, es que él sigue siendo una figura estelar para armar esta oposición, esta oposición que todavía sigue andando a pesar de los... Pero ahora él está quebrado como quebró esa oposición. Él no es aquella figura que imponía la, ¿cómo se llama?, la ideología dominante, la ideología ambiente de la oposición. Ahora él representa un gobierno como el del pobre Guaidó, y lo voy a decir pobre porque a mí me merece a veces como con miseración este sujeto, que quizás con las mejores intenciones militó en esa corriente de lo que es el... este mi chancho de BP leopoldista, ¿no? El leopoldismo, una cosa bastante gris en política, pero que era lo más dinámico y dominante en el seno de la MUT, o quiso ser dominante, y terminan poniendo esta torta descomunal de la cual es el ideólogo, precisamente el secretario, no sé qué, Guarandín allí, que le pusieron de título al señor este, ¿no? El ministro de Información, ministro de Información. Ministro de Información. Bueno, se merecen ambos, la torpeza y la falta de miras del señor Guaidó, con su tirititero detrás, aún más carente de perspectiva, y ese ministro de Información y de modelaje, pues, que es el señor Alberto Federico Rabé. Si quieres borras esto. No, 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 para mí, señor Franceschi. Yo no tengo nada que ocultar respecto a este personaje. Y nosotros tampoco, y yo tampoco. Nosotros escogimos porque queríamos darle voces, quizás no fue lo más efectivo en la entrevista, él nos manejó y nos manipuló a Nito y a mí, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted, aunque usted no lo crea. Pero tengo un punto mejor que usted, creo, que para mí es fabulosísimo que se hayan caído las máscaras de estos personajes, porque entonces iban a seguirnos haciendo daño en la política a lo largo del tiempo. Entonces yo prefiero que haya sido ahora y que en esta construcción de lo necesario para cambiar realmente, buscar el cese de la usurpación, ya sepamos quién es quién, ¿o no? Me parece extraordinario a tu punto de vista, solo que lamentablemente, Alejandro, la historia a veces nos depara las peores sorpresas de todavía, de que todavía la idiotez política de grandes sectores termine por elegirle y por considerarle la mejor voz de la resistencia, etcétera, a un personaje tan oscuro como este, irresponsable del grueso de estos desastres. Ojo que aquí estamos analizando una cuestión muy puntual y directa sobre el tipo de oposición y sus ideologías. Aquí está absolutamente claro para ti y para mí que el enemigo fundamental es la dictadura, la tiranía chavista madurista. Y a esta gente de la oposición la combatimos porque han cumplido el rol nefasto de tener entre algodones a esa dictadura. Incluso cuando la atacan un poco virulentamente, hay algún plan siempre para tratar de imponernos una expectativa todavía en todas las vagabunderías que han tramado para hacer sobrevivir este sistema político ya durante 21 años. Algo malo debe haber pasado en la oposición o muy malo a lo largo de años para que estos bicharracos hayan aguantado 21 años. Ahora, pero los tiempos por venir, cuando usted hace esa definición, ¿son más oscuros con esta oposición que la ha mantenido, como usted lo describe, entre algodones al régimen, a la dictadura a la que tanto nos oponemos? ¿Realmente le pasaremos factura en algún momento a todos esos grupos que tanto daño nos han hecho? Yo creo que sí. Yo creo que habrá una oportunidad en que por fin podamos borrar. Pero ese es un proceso que la gente todavía no intuye de la gravedad que va a ser. Un proceso de revolución política. Aquí va a haber una revolución verdaderamente democrática en su acepción más pura. No para elegir por mayorías o unas elecciones a la Caprile o a la Maduro. No, no. Democracia de verdad, de la voluntad de las grandes mayorías, terminarán por imponer desde episodios muy cruentos, quizás muy violentos, inicialmente, liquidando esta tiranía chavista, pero llevándose los cachos, como decimos bien en criollo, a todos los cómplices de todos los tenores, de todas las tonalidades que han sido corresponsables en el mantenimiento de este desastre nacional. La República hay que realmente reconstruirla desde cero. Y cuando digo de cero, es que ninguno de estos personajes que corresponden a estos pasivos de Venezuela van a poder incidir o estar presentes o influenciar en futuros procesos políticos de Venezuela. ¿Cómo lo define usted? Con pocas palabras. ¿Tiene que haber una explosión en ambos sectores, en la política actual venezolana? Mira, es que es un poco más complicado cuando se trata del análisis histórico y político de los procesos y ya está estallando. Cuando tú ves esta guerra intestina que se dicen de barrigadera de para arriba, los capriles y los guaidó, cuando tú ves que hay un proceso también de, ¿cómo se llama?, de relativa estabilidad en el chavismo, pero que esconde una virulenta oposiciones internas y conflictos de todo tipo, porque ellos se han ido pasando factura. El line-up de la línea fundamental de las dirigentes chavistas hace 10 o 15 años es totalmente distinto o bastante distinta. Por supuesto, algunos personajes siguen en primerísimo lugar, tipo Maduro, Diosdado, etc. Pues tú te preguntas a veces dónde están los Jordani, dónde están los Ramírez, dónde están tantos personajes que fueron muy decisivos en la anterior etapa y ya no están, no están porque fueron guillotinados políticamente, fueron perseguidos, muchos han pasado por la calle. ¿Dónde está Ramírez Torres, chicos? Bueno, en España dicen que están escondidos en estos refugios, en estos países resguardados por este comunismo. Hice una combinación mala de apellidos. Yo te hablo de Rodríguez Torres. Y yo te digo, todo está preso. Y ese era ministro del interior y fue el que fundó el SEBIN. Es aquel que le cayó a chicos a tiros de grueso calibre a la casona de donde estaba la primera dama Carlos Andrés Pérez. O sea, ese ser siniestro que está desarticulado en la cárcel. Está en la cárcel. Pero ¿y quién es este? Ve tú el line-up de la supuesta muerte de Chávez el 7 de marzo fue, del 83. ¿Quiénes están en el hospital militar? Y Maduro presenta. Diosdado tuvo que irse porque no sé qué cosa. Y te presenta a los que quedaron allí y está Rodríguez Torres, que fue llamado por Chávez. Llamado por Chávez. Chávez estaba en vida vegetal hasta el 24 de diciembre había muerto hace dos meses. Y ese canalla lo presentan como un protagonista de las últimas voluntades de Chávez que habló con Chávez fue problema de seguridad interior. Ese tipo de mentiras burdas, chico, que las acuñó Maduro con Rodríguez Torres al lado, bueno, acompaña a Rodríguez Torres a los 6 años de Maduro, 7 años y ya va a Maduro. No, no todo, ya tiene año y pico, ¿entiendes? Ya en desgracia, ¿no? Y así le ha pasado a toda esta línea, a toda esta primera línea de tránsfuga dentro del propio Chávez. Esa crisis va a estallar y va a estallar feo porque son delincuentes, son matones, escondidos o bajo ropaje de ovejas. Igual la oposición, mira tú, por fin se oye a Caprile decir lo que realmente piensa. Una rabia contenida, una violenta requisiciones contra Leopoldo López y aquel que no ha hablado todavía cuando hable, Dios mío, ¿cómo irá a ser? Porque todos ellos, búsquete las declaraciones de, ¿cómo se llama? De Henry Ramos o de cualquiera de estos diputados en fuga, ¿cuántos personajillos de estos no nos dibujaron como jóvenes diputados y jóvenes promesas y son ladrones en fuga, chico, más de uno? Pillastres de todas clases que eligieron en esa fila. Ahí están los que están sustituyendo a Guaidó en la presidencia o el tal Guanipa. Todo eso los escogieron, chicos, a las apuradas para llenar las listas de diputados de primera justicia que armó Borges y este Guanipa. Fueron, chicos, a veces escoria directa y las pusieron allí de primera mano. Bueno, mis amigos, estamos pagando ahora esas escogencias y esas elecciones de tantos años detrás de figuras como el señor Borges, el señor Gelerrano, el señor Capriles, el señor Lopoldo, el señor... ¿Qué más me falta? De eso es importante, el filósofo de Varsulia, que no puede faltar. Manuel Rosales. Pero a mí esa descripción que usted hace histórica me parece fabulosa porque, aunque suene larga la salida, la tragedia, restituir la tragedia y reponer al ciudadano a pie una vida decente, pues me parece fabuloso que eso se termine. Me parece genial porque yo creo que muy pocos miran este panorama como usted lo está analizando. La gente dice, no, es que Guaidó todavía hay una confianza en el líder Guaidó, en la gente que lo rodea, pero no se están dando cuenta del lumpum, del lumpum, aunque lo critiquen a uno de los que ha rodeado a ese régimen. Entonces, es largo el proceso de salida, es largo este proceso de reestructuración histórica como usted la está, pero ¿qué viene? ¿En cuánto tiempo? ¿Será fácil medir en meses, años o es muy difícil? La historia nunca da una fórmula precisa sobre eso. Hablo de la historia como un abstracto, casi metafísico. No, la experiencia histórica de los pueblos dice que a veces estos procesos son insoportablemente lentos porque son laboriosos. Una cosa es el ritmo con el que uno ve los procesos, o sea, el ciclo vital de una persona. Caramba, un año, mira, come parte importante de tu vida de 40, 50, 100 años que vaya a vivir. Pero en la historia a veces un siglo es lo que es el equivalente a dos o tres años nuestro. Y entonces lo que seguramente ya ha tardado 21 años demasiado para una generación y para una vida de una persona es para la historia en apenas unos segundos. Estamos todavía en el proceso de desquiciamiento de todo aquello que se barrió, que se inauguró a partir del barrido de la llamada Cuarta República en el año 99. La ventaja que tuvimos las personas que conocíamos de la, para decirlo pretenciosamente, de la ciencia política era que percibimos que venía, estaba en proceso un cambio de régimen. A saber que ya no iba más el régimen de la dictadura de partidos políticos de las clientelas partidistas de la Cuarta, sino que se inauguraba peligrosamente detrás de un personaje siniestro como Chávez otro régimen político que quería empezar por rehacer la Constitución y poner a los venezolanos alineados detrás de un caudillo de un felón militar como era Chávez, un traidor militar que insurgió como golpista en la política y le vemos entonces controlando instituciones y fraudulentas desde el primer día porque poniendo en duda hasta que haya ganado las elecciones según gente que estudió estos fenómenos, lo que es un hecho es que hubo un fraude ya con la convocatoria a la Constitución y la propia, ¿cómo se llama? votación sobre la Constitución misma. Son fraudes todos. ¿O te acuerdas del Tino de Chávez? Eso es un fraude gigantesco. A ver, 40%, si es que hubiéramos sido solo el 40% de la oposición, eligió cuatro diputados, cuatro, y ellos 127. Además, rapiñaron tres indígenas, pues no sé dónde lo sacaron, no sé por qué método electoral. O sea, nosotros nos rige una Constitución fraudulenta, producto de este cambio histórico del régimen y del liderazgo del país. Bueno, ese liderazgo nos trajo hasta esta tumba. De ahí entonces que a veces la gente no entiende lo que fue mi rechazo inicial sobre la conducta de los que incluso habíamos acompañado en alternativas políticas hasta meses antes. Era de no aceptarle al chavismo que tranquilamente impusiera aquello. Y sin embargo, fueron, ¿cómo se llama? Fueron rápidamente socorriendo al gobierno en sus directivas de la nueva Asamblea Nacional, en sus gobernaciones y alcaldías que siguieron allí como objetivo de cada una de estas clientelas y casicargos políticos regionales. Es decir, que hay una parte de esa Cuarta República que desde el inicio, desde el inicio, colaboró para establecer y consolidar este régimen político. ¿De qué se quejan ahora? ¡Ey! Muchos se quejan hace varios años porque fueron apartados violentamente o no de los usufructos de ese poder. Pero aquí hay demasiados cómplices desde el inicio del poder de Chávez hasta hoy que fueron turnándose en todos los enjuagues de sostener este gobierno desde la estupidez hasta la cabronería que los hacía parte de nuestro problema. Y hay alguien que cuando... Usted es muy preciso y hoy está especialmente muy didáctico en lo que nos ha tocado como desgracia en ese proceso que barrió con la Cuarta y en la construcción de esta Quinta y en la imperfección de pensar ni siquiera en una Sexta porque creo que no hay todavía las posibilidades porque si el proceso histórico va a ser tan largo como este desmoronamiento de este grupo opositor yo creo que es importante que usted me diga a quién de todos esos personajes no se le puede tirar piedras el día de hoy porque vemos que casi todos son responsables pero hay seres especiales que participaron en esta fiesta electoral que no tengan responsabilidad de las desgracias que vivimos. Es que es muy difícil mire te voy a poner varios ejemplos la señora Sosa presidenta de la Corte Suprema para mí fue la primera culpable muy bien les entrega la famosa constituyente originario que era factible convocarlo porque era una salida extra constitucional no sé cómo la cosa aquella tonta que inventó esa es una de las primeras pero sigues con los gobernadores y alcaldes de la oposición que ayudan a Chávez los acompañantes de aquella primera candidatura de Arias Cárdenas o sea hay tempranos cómplices hay cómplices un poco más tardío mira por ejemplo a mí a veces me da tristeza pensar como la naturaleza humana tan vulnerable Dios mío hay una persona que me da dolor nombrártela el Gordo Marín casi lo matan chico con un pedazo de cabilla que le dieron la cabeza y le partieron el cráneo chico bueno afuera de la asamblea y si el Gordo Marín era un baluarte de la pelea contra el chavismo desde el primer segundo y qué pasó con el Gordo Marín en estos últimos años acompañando al inefable por no llamarlo de alguna manera Fermín en montar eso que llaman la mesita entonces chico el que no la hizo al principio el que fue incluso valiente al principio como era el Gordo Marín al final termina en este espectáculo yo no voy a juzgarlo no sé qué clase de necesidades imperiosas lo llevó a no confiar más porque es que a veces es que el cansancio de esperar y esperar que el pueblo reaccione y nunca te dan la razón y siempre te execran o acompañan tu distanciamiento del favor de los aplausos generalmente lleva a la capitulación que a mucha gente yo soy de los pocos que caramba no hay manera de comprarme no hay manera de presionarme no hay manera de dar crédito a las calumnias ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué usted no? y todos ellos sí ¿cuál es la diferencia? pero no estoy solo no estoy solo hay gente que entendió el segundo tercero cuarto quinto año y se mantuvieron hasta hoy al margen de esta carápula de régimen entonces yo sí ¿por qué? porque hay una te voy a dar una solución fácil yo conocí el monstruo desde adentro habiendo sido izquierdista es decir habiendo sido idiota una parte de mi vida importante aunque dejé eso hace treinta y pico de años yo pude comprender a tiempo por las cosas que había estudiado ya que nos venía una calamidad mayor de la mano de estos demagogos profesionales mira eso eso es tan complicado que mucha gente acá en nuestro país en perdón en este país que nos acoge aquí en nuestro Estados Unidos de hoy donde vivimos gracias a las libertades de Estados Unidos y podemos hablar como hablamos mira mucha gente lamentará haber sido demócrata y haber sido clintonero y haber sido obamero porque lo que se ha ido cuajando detrás de esta figura ve el juicio de lo que te viene en Estados Unidos y bueno hay gente que siempre alertó sobre ese carácter fariseo de ese liderazgo mutante y mutante o sea guardando las diferencias nosotros conocíamos el monstruo por dentro sabíamos pero por una pelea en mi caso de cuando fui y dejé de ser por favor que se entienda hace treinta y pico de años cuando dejé de ser marxista era porque para ser marxista yo había tenido que pelear contra los estalinistas contra el partido comunista venezolano contra el MAS contra toda la secuela de esa estafa histórica que fue el marxismo pues bien entonces yo entendía ahora la marca en tu vida de todas estas batallas yo pues tenía trece años en el martín catorce años en el liceo martín jota zanabria y uno del partido comunista yo era un candidato ahí como de una organización católica y tal para como se llama el centro estudiante y entonces me dijeron que yo la gente la hacía y yo preguntaba y yo preguntaba ¿qué es eso de la CIA chico? ¿qué vaina es esa? ni sabía que existía una vaina que era la CIA y los comunistas me acusaban a mí y la gente la hacía ¿te das cuenta cómo uno va como despertando a cosas y a temas y a acusaciones y calumnias? yo siempre fui un calumniado y sin embargo nunca lograron arredrarme nunca lograron arrinconarme y esa es la diferencia de usted con los demás que nunca le han comprado su voluntad su voluntad siempre ha sido propia su decisión de cambiar de marxista y dejarlo atrás ha sido propia no por más nadie fue un proceso de vida ya yo madurando y conociendo cada vez más pude romper con esos esquemas ideológicos de los que fui devoto para poder tener un nombre cómico a lo que fueron mis convicciones anteriores pero yo te digo mi vida política adulta es la de un pacto con la seriedad con la racionalidad con la transparencia las ideas y como nunca estuvo en juego lo de la honestidad personal yo vengo de una familia chico de la burguesía rural gente que cultivó en sus hijos la lealtad a la familia a la institución matrimonial a lo heterosexual o sea somos de sexo definido y no no tenemos esos equívocos yo no voy a meterme con la vida privada de nadie pero en el caso de mi familia de mis hermanos éramos una familia numerosa éramos gente con principios de formación católica y de lealtad a la familia y de lealtad a la crianza en digamos en costumbres absolutamente sanas yo tengo 73 años chico yo no sé lo que es probar una droga pero ni un chupivo de marihuana nunca necesité esa porquería a los 18 a los 18 años por ejemplo yo veía que estaban echándose pal bebiendo cerveza y a mí me repugnó la imagen de estar rascado y dejé de beber y tengo no sé 50 y pico de años que no pruebo licor o sea lo de abstemio y fui fumador fíjate yo tenía algún vicio Dios mío y fumé 30 años y un día vi que me afectaba la salud y me afectaba sobre todo la garganta que para mí es un capital político tener garganta sonora y dejé de fumar hace 23 el año 96 estamos hablando de principios y valores y de la integridad de la persona y yo este programa resultó así vamos a hablar de política y termine yo hablando de mí y tú preguntar bueno porque este va para mi canal ahora vamos en plomo piedra y candela en canal plomo visión despido este segmento ahora y vamos a pasar a les pido que se busquen el link a través de plomo visión 24 horas de opinión y allí vamos a seguir con esta conversación que para mí estuvo fascinante el día de hoy no se aparten el día de hoy